Hola amigos televidentes, me encuentro en el campo universitario de ciencias comerciales donde se hace la entrega a los clientes a cada niño que se está compartiendo. Veamos cómo se encuentran a mí. Amor del cielo que hoy bajó, niños a cantar, llena noche de calor celestial. Amor del cielo que hoy bajó, niños a cantar, llena noche de calor celestial. A un mundo de tristeza y soledad, llegó el amor en Navidad, eterno amor sin condición, a quien habla el corazón. Amor del cielo que hoy bajó, niños a cantar, llena noche de calor, serencial. En el mes no había lugar, Jesús nació en un portal. Amor del cielo que hoy jureckraje, mejor y alegría. También se llama la invitación. También se dirigió en un portal. Amor del cielo y que a la noticia, siempre está en un portal. Y aquí estáis con un portal. Aquí estáis con un portal. Y aquí estáis con un portal de ciencias comerciales y por la noticia. Tiene clara, así que estáis con un lugar. Gracias. 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 Gracias.